¿Túm, ¿cabó, Fargo? ¿Cuándo estás libre? ¿Cuándo estás libre? Máin abse rapta caroño. Te contactaré. Máin verosgar ho. Estoy desempleado. Estoy desempleado. Estoy confundido. Estoy confundido. Hemos tiempo. Nosotros tenemos tiempo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Esto es mi canción favorita. Estoy con amigos. Estoy con amigos. Estoy con amigos. Estoy con mi familia. Estoy con mi familia. Estoy preocupado. Estoy preocupado. ¿Qué estás bien? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? No puedo esperar. No puedo esperar. No puedo esperar. No puedo esperar. No puedo. No puedo llegar. No puedo llegar. Me he visto un jugo. Tuve un sueño. Me he tenido un buen favor. Tengo buenas noticias. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás celebrando? ¿Qué estás celebrando? ¿Apco mi razón haces? ¿Tienes mi apoyo? ¿Apco qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Es muy útil. Es muy útil. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Es un milagro. Es un milagro. Me acabo de despertar. Me acabo de despertar. ¿Tú lo agradezco. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Qué necesitas? Te lo agradezco. Te lo agradezco. ¿Qué necesitas? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Estar de para mí Estar de para mí Esta casi listo Está casi listo Estoy en mi auto Estoy en mi auto Quiero viajar Quiero viajar Quiero viajar Es hora de dormir Es hora de dormir Ahora es un buen maestro Eres un buen maestro